Estamos de regreso con más información, gracias por su sintonía y el gobernador del estado Gary Herbert ordenó que las banderas de los Estados Unidos en todo el estado se coloquen a media hasta a manera de homenaje al senador John McCain. Esta medida viene siguiendo la proclamación del presidente Donald Trump de realizar este acto en todo el país. Este simbólico homenaje tendrá lugar hasta el domingo 2 de septiembre, que es cuando se realizará el entierro de este importante político.